Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Estamos transitando la décima edición del Festival Construir Cine, el único festival de la región internacional específico sobre el mundo del trabajo. Y bueno, algunos ya vienen de las charlas anteriores. Estamos también inaugurando este año nuestra zona industria, donde nos disponemos a charlar, a debatir, a pensar con personalidades destacadas del sector audiovisual sobre las distintas problemáticas, desafíos, dificultades que tiene producir cine en la República Argentina, por lo menos. Hoy nos acompañan Mateo Vendesky y Diego Dukowski, director y productor respectivamente del Método Tangalanga, una película que proyectamos acá en esta misma sala el viernes, fue una proyección muy linda. Y bueno, la intención es charlar un poco, por lo menos como disparador del Método Tangalanga, pero después de lo que ustedes quieran, en base a sus experiencias y a lo que nos quieran compartir. Voy a leer brevemente sus bios para ponernos todos a tono y después ya empezamos a charlar. Mateo Vendesky, acá a mi lado, dirigió los largometrajes El Método Tangalanga 2023, Los Miembros de la Familia y Acá Dentro, y los cortometrajes Nosotros Solos y El Ser Magnético. Sus films recibieron premios en numerosos festivales internacionales de cine, entre los que se destacan Cannes, Berlín, Rotterdam y Toronto. Recibió becas del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, la McDowell Colony en Estados Unidos y la Fundación Oxvelli en Grecia, entre otras. El Método Tangalanga, inspirada en la historia del famoso comediante argentino, Doctor Tangalanga y protagonizada por Martín Pirojansky, actualmente se encuentra disponible en Star Plus para toda Latinoamérica. Diego Dugosky es productor de cine, ha realizado más de 50 largometrajes nacionales y coproducciones internacionales. Fue profesor titular de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Producción y presidente de la Asociación de Productores Independientes de la Argentina. En 2011 fue distinguido con el premio Fundación Conex al espectáculo, como así también por la Unión Industrial Argentina, por su labor como productor. Trabajó con directores como Daniel Burman, Walter Salles, Luis Ortega, Romina Paula y Mateo Vandeschi, entre muchos otros. Gracias Diego, gracias Mateo por estar hoy acá con nosotros. Bueno, este panel lo definimos como desafíos y oportunidades de producir películas para cine y para streaming. Muy interesante, nos pareció charlar de esto, que parece una dicotomía pero no lo es. Entre el modo de producir, todos sabemos que desde los últimos años la producción audiovisual cambió, cambió sus modos, cambiaron las pantallas, el modo en que la gente consume cine y un poco de ese cambio y esa revolución que se dio en los últimos años entre producciones y pantallas es de lo que queremos hablar. Y el método Tangalanga, bueno, está actualmente, la pueden ver por Star Plus. Y la primera, se me vienen muchas, muchas preguntas al respecto, pero quiero arrancar pensando, primero, ¿cómo llega la plataforma? Podemos poner el método Tangalanga como ejemplo o hablar de la experiencia que quieran, pero me pregunto, ¿cómo llega una plataforma a una producción audiovisual? Si primero uno produce de manera independiente o con financiación ajena, externa y después entra en juego la plataforma, si tenés que ser Dukovsky para poder acceder a Star Plus y tener 50 películas. Bueno, ese recorrido entre la película, el proyecto y el diálogo con la plataforma es un poco lo que me interesa que nos cuenten. Lo miro a Diego porque como productor me parece que va para vos la pregunta, pero quien quiera. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias Lisandro por la presentación y por la pregunta. Antes de entrar de lleno a algunas ideas que tengo en relación a la pregunta, hay algo que me pareció interesante cuando la película se pasó, tuvo la invitación para pasarse en este festival, que es que tiene que ver las similitudes que hay entre producir cine y el mundo de la construcción. Hay una, digamos, en la década del 90 cuando la Universidad de Buenos Aires decide tener su carrera de medios audiovisuales, de producción audiovisual, se genera una discusión interna en el consejo directivo en qué facultad iba a estar la carrera de producción audiovisual. Algunos decían que tenía que estar en comunicación, otros decían que tenía que estar en filosofía y letras bajo la tutela de la carrera de artes, y finalmente la carrera está en la FADU, que es la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, fundamentalmente porque se la considera una actividad proyectual. Y tiene muchísimas similitudes, es decir, cuando nosotros queremos hacer una película tenemos que explicarle a quienes la van a financiar y demás, un proyecto en base a bocetos de papel, un guión, dibujo, fotos, lo que llamamos storyboard, que es muy similar a cuando tenemos un proyecto de construcción, tiene que pensarse, digamos, a partir de los planos y de las ideas que en principio plantea un arquitecto, bueno, los cálculos de un ingeniero, bueno, los procesos son muy parecidos, muy similares. El tiempo que te lleva a desarrollar cualquiera de las dos obras también. El tiempo que nos lleva a desarrollar, las dificultades que tienen son muy parecidas, las climáticas, digamos, si llueve hay ciertas tareas que en una buena construcción no se puede hacer y hay filmaciones que lo podemos llevar adelante. Realmente son extremadamente parecidas. Y ya entrando en tu pregunta, es cierto que ha cambiado el paradigma y que los consumos han cambiado y son distintos, pero también es muy similar a lo que pasa en el mundo de la construcción. Uno ve cómo se construía en los 60, para hablar de la película que hicimos con Mateo, donde la arquitectura, la estética, los colores y las costumbres eran otras, pero el que sabe construir, el que sabe diseñar, lo puede hacer en cualquier entorno, cualquier contexto. La película sobre Tangalanga es un proyecto de larga data que le costó encontrar, digamos, un director en principio y una mirada y un punto de vista. Es un proyecto que tiene casi 10 años de antigüedad. El primer contrato se firmó con Julio de Riccio, que era el doctor Tangalanga. Bueno, después él lamentablemente falleció. Seguimos la relación con la familia. Y la realidad es que esta es una película pensada, diseñada y producida para el cine y financiada con los recursos que hemos hecho cine, yo durante casi 30 años, Mateo más de 10. Esto quiere decir con el Instituto de Cine, con los subsidios del Inca y con el apoyo de una distribuidora. En este caso la distribuidora es Buena Vista Internacional, que es Disney. Y la plataforma viene de la mano de la distribuidora de la película, pero de la distribuidora en cines. Digamos, hace unos años antes que salga Star Plus y Disney Plus, el esquema era el mismo, simplemente que las películas no iban a Star Plus, sino que iban a HBO, porque Disney era socio de HBO. Entonces, digamos, no es una película de plataforma. Hago esta aclaración y después le paso a Mateo el micrófono para que él pueda contar y también le hago una introducción. La diferencia entre lo que nosotros hicimos y lo que entendemos que es producir para plataformas, lo digo porque yo no produje nunca para plataformas y creo que Mateo tampoco, es que tuvimos una libertad y una autonomía absoluta. Es decir, nosotros presentamos el guión, les gustó, y después nadie nos hizo ningún comentario, ni ninguna salvedad, ni ninguna imposición, ni con el elenco, ni con el montaje, ni con el guión, ni con el... Bueno, hemos trabajado con mucha autonomía, que es como estamos acostumbrados a trabajar. Si bien fue una película generada desde la productora, Mateo como director se la apropió, y es una película personal, yo diría más personal que de autor, pero él se la pudo apropiar y pudo expresar su mirada, su punto de vista, inclusive algunas de las mejores partes de la película a mí no me gustaban, y sin embargo confié en él, por suerte, él ya lo contará, y estamos felices con la película. La verdad que fue una experiencia un poco inédita para estos tiempos que vivimos, porque esto de tener autonomía y tener los derechos de la película, hablábamos con Mateo recién, la película ahora se está vendiendo a muchas aerolíneas, entonces el que tiene la posibilidad de viajar, no sé, como más de 10 aerolíneas pasan la película en el avión. Entonces nos pasa eso, que hay gente que viaja en avión y nos cuenta que ve la película. Y bueno, estamos tratando de que se estrene en Uruguay, y estamos tratando de que se estrene en el resto del mundo. ¿Qué tengo que decir? Es lo mismo, me quedé pensando en cuál sería la diferencia entre producir cine para cine, y hoy producir para plataformas, si es que la hay, y si es que hoy el cine puede autofinanciarse o abastecerse por sí mismo, eso también es algo que me ronda. Y si hubo alguna limitación en tu trabajo como director a la hora de que se sumen las plataformas, entiendo por lo que dice Diego, que el proyecto empezó mucho antes, mucho antes, perdón, y que Star Plus se debe sumar o Buena Vista cuando ya el proyecto está un poco cocinado. ¿Hay alguna limitante en tu rol cuando eso empieza a aparecer o le toca a todo a Diego? Bueno, primero gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Gracias Diego por todas las palabras lindas que dijiste recién. Mirá, en el caso de Tangalanga, ninguna. O sea, la libertad fue total. Para mí, hubo un trabajo muy cercano con Diego como productor, pensamos un montón de cosas juntos, trabajamos juntos sobre ideas, sobre propuestas. Fue una película muy de consensos. Yo siento que fue una suerte muy grande encontrar o trabajar o encontrarnos con un productor primero con una mirada muy creativa, que para mí es muy especial trabajar así, pero aparte con mucha generosidad hacia la película. O sea, la verdad es que trabajar con Diego es un placer y aparte nos entendimos muy bien haciendo la película. Contaba el otro día cuando vino Soldán acá, la anécdota de cómo llegó su nombre a la película y fue en uno de los cientos de cafés que nos tomamos con Diego para pensar juntos cosas de la película. Y en ese sentido, creo que esta forma de producir películas, esto que decía Diego, como llevar adelante la película con un productor y trabajar desde mi lado como director con un interlocutor con quien puedo compartir ideas, compartir miradas, compartir búsquedas creativas, es distinto a lo que tengo entendido, porque yo tampoco produje nunca directo para una plataforma, que es el proceso de trabajar en lo que hoy en día se llama Originales de Plataforma, que son películas que si bien muchas veces produce una productora, tienen un nivel de trabajo conjunto con el área ejecutiva o creativa de la plataforma para llevar adelante el proyecto. Acá, por suerte, éramos Diego y yo y el equipo técnico pensando la película, pero sin ningún tipo de limitante o de bajada de parte de la distribuidora, que de vuelta, era un paso previo. O sea, la llegada a la plataforma, por lo que tengo entendido, y por favor, Diego, corregime si me equivoco, era algo que venía de la mano, o sea, venía después de, como parte del acuerdo con la distribuidora que iba a distribuir la película en cines. Y la película siempre se pensó en ese esquema, que es el esquema en el que yo por lo menos siempre trabajé, que es trabajar con un productor, pensar juntos las ideas. No había reuniones con la distribuidora o la relación con lo que después fue la plataforma, no fue la de un original, como si colegas míos que me cuentan que de pronto hay reuniones con los ejecutivos, que hay una serie de opiniones a la hora de hacer la película, como otra participación de cualquiera de las plataformas que hoy producen originales de la plataforma. Y el momento que la película estaba... ¿En qué momento entra la plataforma a jugar con condicionantes del tipo que sea? O directamente, gustó la película, está... Me sorprende pensar que no participaron del proceso creativo en ninguna instancia. Tenía que corregir, Lisandro. No hubo plataforma. Ah, 10 años atrás. No, 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 porque lo que decía Mateo que es interesante, lo dijo de una manera muy política, es que nosotros no trabajamos con la plataforma, es decir, nosotros no tuvimos ningún contacto con Star Plus. Entonces trabajamos, parece lo mismo, pero no es lo mismo, trabajamos con la distribuidora, se llama Buenavista Internacional, y por el acuerdo que tiene Buenavista Internacional con Star Plus, es que la película termina en Star Plus. Y la diferencia sustancial entre, digamos, el acuerdo que tenemos nosotros, que es lo que se llama una adquisición, es donde la distribuidora distribuye la película en cines y se queda con los derechos para Latinoamérica por una cantidad de tiempo definido, en este caso son 10 años, es que las decisiones son nuestras. Es decir, amigos nuestros que trabajan para plataformas en originales, el elenco lo elige la plataforma, las locaciones lo elige la plataforma, el montaje de la película, dicen, che, me parece que acá hace falta una voz en off, porque lo que termina rigiendo, digamos, las decisiones de la plataforma, es un algoritmo, digamos, que ellos conocen y que tiene que responder a los hábitos de consumo de quienes pagan la membresía. En el caso, en este caso, todos los que participamos, digamos, Mateo, yo, el equipo técnico, pero también la gente de Buenavista, somos gente de cine. Entonces, cada uno, digamos, sabe, digamos, qué rol ocupa, digo, para hacer una analogía, es, digamos, como que el arquitecto quiere intervenir en el cálculo de estructuras de una construcción de un edificio, digo, digamos, cada uno hace lo que tiene que hacer, cosa que me parece, esto es personal, y quizás es un prejuicio, en los originales de la plataforma terminan un grupo de ejecutivos muy jóvenes, a veces algunos con poca experiencia en lo creativo y en lo artístico, pasando por arriba de quienes tienen una expertise, un conocimiento aún mayor que ellos, y que tienen también algo que a mí como productor me pasa, es, Mateo tiene, ha tenido en el proceso la totalidad de la película en su cabeza, digo, porque, digamos, yo soy productor y soy director y cada uno, digamos, maneja áreas diferentes, más allá de que siempre buscamos el consenso, pero aún en desacuerdos, digamos, hay una parte que en la película el personaje de Silvio Soldán, que es un personaje clave, practica una especie de hipnosis sobre el personaje de Tanga Langa, a mí no me gustaba, no me causaba gracia, cuando la película se pasó en el Festival de Plata, la gente se moría, digo, y yo en ese momento, en el momento de tomar las decisiones, digamos, confié en Mateo, jamás impuse mi punto de vista, lo bien que hice, digamos, porque, porque, bueno, él tenía esa película en la cabeza, la estructura, la narración, digamos, la estética, digo, entonces, yo no sé, digamos, si en los próximos años vamos a seguir pudiendo producir de esta manera, yo creo que sí, digamos, y tampoco es que estoy en contra de producir de otra manera, digo, no, no, yo prefiero esta, me gusta esta, pero como también esto es un trabajo, digo, no, no, no soy un negador, digo, digamos, todos tenemos que trabajar, y supongo que les pasará también a los afiliados de la WOCRA, que es que no eligen la obra en construcción, digamos, a uno le gusta construir casas a otro departamento, y bueno, si te llaman para lo que no te gusta, vas igual, porque la quincena la tenés que cobrar igual, bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y crees, entiendo que no fue el caso de Tangalanga, y no sé si has producido, te ha tocado producir, Diego, directamente para plataformas de manera original, como lo llamó Mateo, pero cualquiera de los dos, ¿creen que cuando entra a jugar el algoritmo, por decirlo de alguna manera, o bueno, los análisis, cuando la plataforma empieza ahí a introducirse en la instancia del proceso que sean, ¿creen que juega en detrimento de lo creativo, de lo artístico? ¿Por qué tiene unas reglas por lo menos desde el llano más cercanas a las reglas del mercado que cómo se venía produciendo cine en Argentina por lo menos hasta hace un par de décadas atrás? Antes de responder tu pregunta, me gustó mucho la analogía que hizo Diego hace un rato entre hacer una película y hacer un edificio, y pensaba que la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar nosotros como esta idea de las películas de productor o de, digo, que incluyen un productor o una productora y un director o una directora que piensan juntos un proyecto y lo llevan adelante, es más parecido a una empresa constructora o un arquitecto o una arquitecta que hace un edificio y después decide vender los departamentos en contraposición a una persona a la que una empresa contrada para que le haga un edificio y le dice, ¿sabés que yo quiero que acá tres pisos estén unidos por una escalera? Es como, si bien los materiales son muy parecidos y los procesos son muy parecidos, el resultado creativo es muy distinto y la participación que tienen dos actores clave como son el productor y el director o productora y directora son un poco distintos. Te sumo algo más que lo estuvimos en la analogía lo estuvimos charlando en el panel anterior que había gente del sindicato del cine también la calidad de los trabajadores en la industria audiovisual que Alejandra llamaba trabajadores golondrinas también empatan con los trabajadores y trabajadoras constructores porque son periodos a plazo fijo que laburás dos años en el caso de las películas bastante menos y después te quedás sin trabajo digo, hay más puntos en común de las actividades de lo que creemos. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que cuando digo lo iba elaborando yo nunca lo había pensado así y me pareció una analogía buenísima. Hay una frase que es por ahí un poco cruel con los camellos pero que dice un camello es un caballo de carreras diseñado por un comité. Cuando cuando hay muchas manos en un plato tomando decisiones en general las cosas empiezan a complicarse. Yo de vuelta hablo a partir de experiencias de terceros porque yo nunca produje directamente con una plataforma y también creo que las experiencias son distintas según la plataforma según las personas involucradas digo hay gente muy valiosa con la que he tenido intercambios o conversaciones o compartido reuniones que forman parte de los equipos creativos de las plataformas muchas veces las devoluciones son muy buenas y son muy interesantes y lo sé por colegas que trabajan con plataformas pero es algo que a veces está librado al azar o a la persona a la que uno le tocó y lo que empieza a pasar por lo que tengo entendido en esos originales es que como decía Diego empiezan a entrar otros factores en juego que son qué sé yo cuestiones de testeos estudios de mercado el famoso algoritmo las necesidades de la plataforma o incluso los gustos de los ejecutivos o las ejecutivas de las distintas áreas que participan de el proyecto entonces ahí muchas veces las películas que de vuelta no todas pero cuento pensando en experiencias de colegas y ahora le paso la palabra a Diego terminan sufriendo este exceso de participación o este liderazgo compartido que no por nada en ciento veintipico de años de desarrollo de la actividad venía concentrado en que haya un productor o productora un director o directora que tenga una visión de la película y lo lleve adelante hoy ese paradigma está cambiando y no sé no sé cómo va a impactar en las películas no sé tampoco si así como estamos en un periodo de transición entre formas de producir también estamos en un periodo en el que por ahí se está encontrando la forma de hacer esas películas pero creo que solo el tiempo va a decir ¿no? no yo lo que lo que pienso es ahora el cine en sí hacer una buena película es muy difícil lo normal es que las películas salgan mal eso es una digamos este es una una sensación digamos porque es muy difícil porque es mucha gente poniéndose de acuerdo porque los recursos siempre son insuficientes digo de todos modos la única forma de que haya buenas películas es filmar mucho e intentarlo mucho por otro lado digamos lo este la sensación que yo tengo del mundo de las plataformas dicho esto en relación al cine es que muchas veces y siguiendo con las analogías es que el plomero termina siendo la instalación eléctrica digamos y que el techista es el que pone los los pisos dicho esto hay experiencias muy valiosas en los productos de plataforma y por último como una idea que vengo escuchando que me parece graciosa pero que no deja de ser cierto es que las plataformas están descubriendo el cine pero están descubriendo en relación a esta primavera que hubo en relación a las series que era solo series 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 y lo que han descubierto es que produce una serie por ejemplo como Succession que es una serie que debe costar millones de dólares que la suben a la plataforma y que digamos uno en la casa la maratonea un fin de semana y se come 30 millones de dólares en un fin de semana entonces después tienen todo el año de nuevo para arreglar con los actores una segunda temporada y el cine tiene una autonomía digamos mucho más mucho más autonomía entonces voy a hacer la película y si les gusta bueno después intentan hacer una que lo han hecho con el mismo director con los mismos guionistas con repetir a los actores pero la modalidad de consumo de la película empieza a aparecer o parece que empieza a ser más atractivas para las plataformas que lo de las series porque las series la plataforma termina siendo rehen de ese elenco digamos de esos actores que necesitan sí o sí para las próximas temporadas una pregunta a quien quiera me parece que parece más para Diego pero que la he dicho un par de veces y no he obtenido respuestas que me han convencido hasta hace unos años en Argentina no muchos una década por ahí menos con la financiación del Instituto Nacional de Cine vos podías hacer una película te ajustabas con una coproducción chiquita con alguna provincia o alguna localidad que te dé una mano hoy no sabemos que hoy con la financiación del Instituto de Cine no llegás creo que ni al 30% del costo medio de una película y corregime que vos sabés del tema entonces lo que me pregunto es según lo imprescindible las plataformas más allá de la instancia en la que ingrese a la producción de la película más allá de que la película ya esté terminada como producción o como pantalla termina siendo imprescindible y la otra duda que tengo porque se trabaja mucho y se está filmando mucho lo sabemos se filma más hoy con una financiación abierta las plataformas y las distintas plataformas que hace una década atrás donde el instituto financiaba no sé 40 películas por año esas dos preguntas ¿se entendieron? Primero quiero agregar que Mateo también es productor debe ser de los directores con los que trabajé que más sabe de producción así que seguramente va a poder aportar a esto bueno lo que le pasa al cine es lo que le pasa al país nosotros venimos más allá del signo político que cada uno tenga de muchos años de una inflación muy alta en una época nos parecía que el 25 o 30% era muy alto después nos enteramos que teníamos la posibilidad de tener años al 60% y ahora bueno no quiero ni decir en un mes tenemos casi el 9% entonces digamos como el Instituto de Cine es un organismo público digamos que subsidia no ha podido en estos últimos 12 años seguir digamos el ritmo de la inflación entonces ahí se genera esta situación que vos planteás donde hubo un momento donde con los fondos del Instituto hacías una película es decir no había vamos no es que te sobraba pero digo los recursos eran suficientes para hacer películas muy valiosas después hubo un momento en donde digamos previo a las plataformas en donde el cine argentino se vendía afuera nosotros vendíamos las películas país por país y eso también era una fuente de ingreso y te corrijo no eran 40 películas el Inca llegó a financiar 200 películas por año y hubo con la con la surgimiento de la TDA y con los programas del gobierno de este de fomento a la producción televisiva hubo una época que había pleno empleo en muchas de las provincias era con los programas federales ahora se filma se filma distinto digamos ha cambiado un poco el esquema el técnico que trabaja para una serie por ahí tiene seis meses o un año de contrato hubo cuando nosotros firmamos Tangalanga había pleno empleo nos costó mucho armar el equipo técnico y ahí lo que se empieza a generar es una discusión más ideológica que tiene que ver digamos donde entra digamos si quieren aspectos de diversidad y de política cultural que es no tengo ninguna duda que la producción en el marco de plataformas genera pleno empleo y mucha ventaja para los técnicos de cine digamos para los proveedores para muchos de los actores para algunos directores para muchos guionistas pero deja fuera a los productores en algún sentido uno podría compararlo como fue en los 90 digamos el uno a uno en donde se importaba digamos se importaba por la conveniencia manufacturas del extranjero y se arruinó la industria nacional entonces hay pleno empleo pero lo que genera esta situación es que muchas de las productoras independientes que nos hemos constituido de los 90 en adelante estamos en una situación de crisis lo cual es una decisión porque digo somos por ahí 40 empresas que estamos en dificultades pero trabajan decenas de miles de trabajadores y es una decisión digamos y después el otro aspecto tiene que ver dónde quedan los derechos de lo producido cuando el Inca tenía un protagonismo central digamos más allá de la diversidad y de poner el foco en la calidad y la diversidad de lo que se producía los derechos de las películas eran de los productores argentinos hoy los derechos de las películas son de las plataformas internacionales entonces digamos es una discusión política yo no tengo una respuesta digo más allá de que a mí se me dificulta mucho el trabajo pero me parece que es una discusión que hay que dar es cierto que bueno en consonancia con el país pero retomando las analogías sucede pero la obra pública existe y sobrevive y bueno atraviesa la pandemia con muchas dificultades pero casi que no se discute la importancia en el desarrollo económico de la obra pública con el cine no pasa lo mismo dejando de lado el debate de si después conviene o no o es justo que la producción cultural de un país quede relegada a las decisiones de una multinacional pero me sigo preguntando si lo del pleno empeleo pero si en cantidad conviene o no o la producción cultural ¿qué sienten ustedes con respecto a la producción cultural argentina cinematográfica hoy que es muy distinta a hace unos años atrás donde bueno por ahí nos debatíamos sí pero la gente no va al cine a ver cine argentino y ese era el debate de bueno cómo hacer para que nosotros mismos veamos nuestras producciones ahora me parece que eso ya quedó tan lejos que que nos preguntamos quién está produciendo nuestra propia cinematografía y la identidad cultural que eso conlleva y te escucho diciendo claro los que quedan un poco rezagados son las empresas productoras para mí eso es un problema más allá de que haya pleno empleo en el resto de los técnicos pero como producción identitaria a eso me refería no lo ven así creen que igual que las plataformas hayan llegado a producir como lo hacen es un bien para la producción audiovisual yo voy a retomar dos ideas de Diego primero gracias por de vuelta por las las palabras sobre sobre mí como productor y pensaba en cómo fue en cómo está cambiando el mundo no sólo como fue cambiando a todos los que formamos parte de esta industria nos agarra como estamos todavía acomodándonos y entendiendo esto y vos preguntabas recién si es necesaria hoy una plataforma y yo desarmo la pregunta en dos partes hay una una cuestión del quehacer cinematográfico que es la cuestión financiera la parte de cómo pago la película que está cambiando mucho y muy rápido entre esto que hablamos recién de que la plata del instituto ya no alcanza que las formas de financiar una película se fueron reduciendo o sea ya lo que lo que nombraba Diego de las ventas internacionales de la película uno antes podía vender una película a un canal de televisión en Francia por ahí y con eso pagar un tercio del presupuesto de la película o incluso después de hecha podía recuperar parte de la plata con ventas a DVD a canales de televisión a distribuidores de cine entonces hay una parte que es la cuestión financiera que es que qué rol empiezan a jugar las plataformas a la hora de financiar una película y a la hora de ser de los pocos actores que pueden aportar esa financiación para la película pero la otra pata es la pata de la distribución que eso hace ya muchos años viene siendo el problema que tiene el cine argentino que no cambia sí incluso en los momentos en los que se producía mucho que es nosotros nuestro país fue un caso ejemplar con una ley de cine casi única en el mundo o de las tomada de vuelta de caso testigo de un sistema que funcionaba muy bien que producía muchísimo cine y que en algún momento se empezó a encontrar con un cuello de botella a la hora de distribuir todas esas películas y hacer que todas esas películas encuentren un público hoy en día lo que pasa es que esa situación se agudizó mucho y muy rápido nosotros con Diego hicimos una película hace cuatro años que se llama Los miembros de la familia que es mi largometraje anterior y es una película que todavía agarró la última como si fuera el último pedazo del mundo anterior es una película que se distribuyó en cines en Estados Unidos en lo que se llama Video On Demand que son las plataformas se estrenó en España tuvo ventas alrededor del mundo viajó a festivales una película que tuvo un poco ese recorrido del viejo mundo y es una película que hoy solo se puede ver en cinear y eso porque todavía está en la ventana del tiempo que tienen de cinear las películas en su plataforma muchísimas películas argentinas no se pueden ver en ningún lado nosotros todavía no nosotros no solo como industria sino el mundo todavía no encontró una forma de seguir dándole una vida a las películas por fuera de lo que están proponiendo hoy en día las plataformas entonces hay una cuestión financiera pero también hay una cuestión de qué pasa con las películas cuando las ventanas en las que se pueden exhibir van desapareciendo o se van reduciendo hasta quedar en manos de 5 o 6 plataformas con intereses muy marcados ponele temáticos ponele algorítmicos ponele el nombre que sea pero que empieza a pasar que cuando hay muy pocos jugadores en un mercado esos jugadores empiezan a decidir cuál es el valor de esas películas y entonces pasa que películas muy nuevas tienen lo que se llama por ahí un valor de catálogo entonces se compran por muchísimo menos de lo que el productor podría esperar en otra época recuperar y ahí se daña toda la industria este mundo que está cambiando muy rápido está cambiando en todo es una industria que está cambiando en todos los aspectos y yo creo que todavía no se acomodó del todo cuál va a ser el futuro del cine cuál va a ser el futuro de la exhibición cuál va a ser el futuro de un cine que por ejemplo no 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 tenga los intereses temáticos que plantean las plataformas o sea Diego produjo infinidad de películas con una mirada muy autoral interesantísimas películas muy valiosas películas con miradas de distintos directores directoras que muchas encontraron su lugar pero me pregunto qué va a pasar el día de mañana si un productor o una productora ya no tiene dónde ubicar esas películas qué pasa con esas miradas van a estar determinadas por las multinacionales se lo paso a yo estoy de acuerdo con lo que dice Mateo en todo estamos en un proceso que a mí me gusta hacer la analogía estoy muy análogo cuando aparecieron los teléfonos celulares se acuerdan primero era un ladrillo así enorme después hubo toda una carrera para que sea más 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 chiquitito yo me acuerdo que yo me compré uno que te entraba en el bolsillo de la camisa que era así era muy chiquito pero para marcar los números era imposible después se reacomodó y hoy tenemos más o menos todo el mismo tamaño de teléfono acá lo que pasa un poco con la producción y el consumo de cine y de series vamos a ponerlo en el medio está en ese proceso digamos en la sala de cine después la explosión de las plataformas y ahora las plataformas están en crisis porque están perdiendo plata porque empiezan a tener competencia cuando estaba Netflix era solo Netflix ahora hay 6, 7, 8, 10 y nosotros como usuarios no podemos pagar 10 membresías me pasa a mí que por ahí estoy pagando 5 o 6 y hay 2 o 3 que no las veo no tengo ni idea de lo que están dando entonces hay todo un proceso que se tiene que acostumbrar la pandemia lo que generó es una aceleró este cambio de paradigma y lo hizo más veloz y más rápido de lo que quienes somos los integrantes del sector estamos preparados para entender de hecho no sé ahora hablo de nuevo Succession sacan un capítulo por semana como era la televisión de antes yendo en contra del marketing de mirá la película o mirá la serie cuando vos quieras bueno acá no están así es como la podés ver cuando querés pero como grabás con la videocassetera el programa de televisión y lo veías otro día y después en relación a la pregunta tuya original claramente no es bueno digamos romper digamos la matriz productiva nacional porque en algún momento que puede suceder los cinco o seis este gerentes de plataformas deciden que Argentina deja de ser un mercado que les interesa o por o por cuestiones artísticas y creativas por cuestiones de legislación laboral hablando de esto de festival habla mucho de lo laboral digamos la Argentina es un país con leyes laborales digamos de avanzada digamos que protegen al trabajador digo bueno me parece que no Uruguay no tiene no tiene sindicato de técnicos entonces digo en algún momento cuando la situación cambiara se termine de acomodar tal vez deciden irse y lo que van a dejar es una industria totalmente destruida este con con costos que la producción nacional no pueda no pueda cubrir y por último para cerrar como una idea es esto es discutible también yo no yo no valoro una película porque es vista por mucha gente digo la presencia del Estado digamos es necesaria en el caso del cine para producir aquellas películas que el mercado no quiere producir de la misma manera que como hablás vos de la obra pública muchas veces digamos el Estado interviene en la obra pública para intervenir en aquellas obras de infraestructura que no son negocio para nadie pero que son un beneficio digamos para la gente entonces me parece que es de nuevo muy análogo y yo creo que la intervención del Estado desde la década del 60 con la ley de cine y con la reforma del 94 ha generado digamos 50 años de un sistema virtuoso que permitió a la Argentina digamos estar en el en el primer plano de la cinematografía mundial y lo seguimos estando ahora empieza esta semana el Festival de Canes y hay no sé tres o cuatro películas y es un digamos no es fácil me quedaría horas hablando con ustedes esa es una buena frase optimista entre todo lo que hablamos pero creo que ya estamos en tiempo ¿no? nos tenemos que ir bueno no sé si quieren decir algo para cerrar yo quiero agradecerles un montón esta charla se me pasó rapidísimo no sé cuánto tiempo tuvimos gracias a los dos por compartir este momento y esta charla gracias a vos y al festival por invitarnos no muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para charlar y para mostrar nuestra película gracias 10 años de competencias focos laboratorios charlas expertos y mucho más Construir Cine décima edición gracias y gracias